Lente Regional, noticias y opinión. Que la mujer no está desprotegida, que la mujer no está sola, lanzando al mismo tiempo el tema de prevención que nos corresponde con el programa Futuro Colombia y el tema de la represión ya en cuanto a la judicialización por parte de Fiscalía y al mismo tiempo mostrando lo que vamos a iniciar a partir del día de mañana una jornada especial para judicializar personas que hayan incurrido en violencias ya sea feminicidas, sexuales o intrafamiliar donde sean víctimas mujeres. Las investigaciones de la Fiscalía permitió esclarecer hechos de violencia contra la mujer y cómo estamos en el departamento por estos delitos. Nosotros hemos hecho un trabajo muy articulado, muy fuerte en la campaña que hicimos en el mes de agosto inclusive, recogimos o hicimos más bien una judicialización de 43 personas que habían atentado contra personas mujeres ya fuera como violadores, como homicidas y también desde la óptica de violencia intrafamiliar. En esta semana vamos a realizar la misma jornada a nivel departamental, confiamos en dar unos buenos resultados, poder mostrar realmente unos objetivos concretos por parte de la Fiscalía hacia la protección que debemos dar a la mujer. Muchas gracias, director de sección de Fiscalías. De esa manera la entidad como otras en el departamento se han unido a esta campaña que busca bajar a cero los índices de violencia contra las mujeres en esa parte del país. Con la cámara de John Fray Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional Noticias y Opinión. Universidad de la Amazonia. El alma mater más importante del sur del país. Trabajando en el posconflicto y la reconciliación para una paz estable y duradera. Universidad de la Amazonia. La universidad hacia el posconflicto. Vigilada Ministerio de Educación. ¿Sabe usted qué es cultura ciudadana? Olé, amigo, usted, no seamos mugres con la ciudad, no arrojemos basuras a las calles, recuerde ciudad limpia, ciudad verde, por favor. Por un ambiente sano y una sociedad respetuosa. Un mensaje de la Universidad de la Amazonia. Vigilada Ministerio de Educación Nacional.